Hola, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por acompañarnos y hacer parte de este proyecto que hoy ve la luz. Estamos en Conexión Talentos, un espacio que busca resaltar lo mejor de toda la familia gran colombiana. Y vamos a comenzar por todo lo alto. Y comenzamos por lo alto porque tenemos a un egresado de lujo, de esos egresados que nos hacen sentir orgullosos. Soy Juan Carlos Blanco López y los invito a que me acompañen aquí en Conexión Talentos. Bienvenidos. Y como les decía, tengo un invitado de lujo. Él es Eric Aguirre, egresado del Programa de Comunicación Social. Ya hace ya algunos añitos que se graduó, pero que está haciendo una carrera importantísima. Y repito, deja en muy alto el nombre de nuestra institución. Eric, muy buenas noches y bienvenido a Conexión Talentos. Juan, ¿cómo vas, hermano? Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias de antemano a toda la familia del Politécnico Nacional colombiano. Toda la familia Poli, el Poli, porque así le decimos desde mi época. Y pues muchas gracias por estar aquí en tu programa en Conexión Talentos. Muy feliz por esta invitación, muy feliz por estar inaugurando el programa y pues para mí es un placer ser regresado del Poli y arrancar, ¿por qué no?, con esta entrevista. Y soy un libro abierto, Juan. Lo que quieran saber de mí, aquí estoy a la orden. Qué bien, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias por ese compromiso con tu institución, con tu universidad que te vio crecer. Estamos felices, repito, de contactar contigo. Tú estás en la ciudad de Cartagena, qué envidia. Estás disfrutando de esa brisa, de ese mar, de esa ciudad tan hermosa que todos los colombianos llevamos dentro. La estás pasando delicioso. Así es, así es, así es. De hecho, de hecho, soy nacido acá en Cartagena. Ahorita me vine con mi familia a pasar unos días. Vinimos a pasar ocho días aquí en Cartagena. Aquí atrás está mi esposa, como la ven. Ahí está. Hola. Está mi otro hijo. Aquí está mi otro hijo que está acostado en la cama. Nuestro otro hijo no nos pudo acompañar. Está en Marisales en este momento. Y aquí estamos en Cartagena disfrutando, pasando unos días. Mi esposa trabajando con unas empresas, pues aprovechó estando aquí. Yo estoy trabajando desde el computador, trabajando también en estos días que salen compromisos por temas de redes sociales, que es lo que se mueve ahora mucho. Entonces, una empresa de una marca de gafas, casualmente me tocó hacer unas publicaciones hoy que me contrataron para hacer eso en mis redes sociales, en Instagram. El sábado tengo un compromiso virtual con Hassan, el humorista Hassan. Tenemos un compromiso el sábado. Entonces, hermano, uno supuestamente sale de vacaciones, pero al final también termina trabajando. Claro que sí. Bueno, y vamos a comenzar para conocer un poquitico de, antes de que nos cuentes cómo fue esa llegada del Politécnico Gran Colombiano. Tú eres cartagenero, ya nos lo dijiste. Nacido en la hermosa heroica de la ciudad de Cartagena. De madre con descendencia brasileira. Ella es de Leticia, del Amazonas. Tu padre es paisa. Qué combinación. Y los hijos todos son cartageneros. Qué maravilla. Así es. Mire, eso fue una combinación entre paisa amazonense y salimos tres bellezas, hermano. Qué bueno. La mamá feliz de vivir en esa ciudad tan hermosa con ese maravilla. No me preguntes cómo salimos juiciosos después de esa mezcla, ¿verdad? En paisa y amazonense. Bueno, y tú, muy juiciosos, estudias en la ciudad de Cartagena, tu bachillerato, lo haces todo, pero ya cuando estás como en tercero bachillerato más o menos, sientes la vocación por la comunicación. Pero llegas a Bogotá a los 19 años, llegas a Bogotá, pero no propiamente a estudiar comunicación. Pero sí al poli. Llegas a estudiar administración financiera. ¿Cómo es esa anécdota? Sí, 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 sí. Mira, Juan, así como lo dices, como desde segundo, tercero bachillerato, siempre me gustó la comunicación social sin entenderla muy bien. Si saben los compromisos de lo que es ser un comunicador social, pero siempre me llamaban la atención los medios por alguna razón. Tal vez porque veía gente en noticias y que la gente le prestaba mucha atención, tal vez de pronto veía gente presentando entretenimiento y me parecía divertido en la forma como lo manejaban, pero en el trasfondo no sabía realmente qué era ser un comunicador social periodista y todos los compromisos que esto también conlleva. Y siempre me llamó la atención los medios, pero me llamó la atención estar delante de cámaras, ¿verdad? Siempre me llamó la atención eso, estar frente a una cámara, que muchos pueden pensar que es fácil, pero no es tan sencillo ni tan fácil como la gente muchas veces lo cree. Pero bueno, llego a Bogotá, llego a Bogotá, finalizo el año 98 aquí en Cartagena, después de mi servicio militar, lo presté acá, arranco para la ciudad de Bogotá, como la gran mayoría de personas que somos de otras ciudades de Colombia, llegamos a la capital, llego y resulta que habían tres universidades que yo quería visitar. Entre esas estaba el Politécnico y casualmente fue la primera que fui a visitar. Tan pronto entré a la universidad, me gustó como su estructura física, me gustó, me gustó la gente que estaba viendo y veo una fila, Juan, me pregunten por qué me llamó la atención, una fila larguísima de gente, y yo pregunté qué estaban haciendo en esa fila, y me dijeron que esa era la fila para matricularse en administración financiera. Y no me pregunté por qué terminé yo haciendo esa fila, porque yo no tenía nada que ver con números, de hecho siempre escribí con las matemáticas, y terminé haciendo esa fila y terminé escribiéndome en el Poli en administración financiera. Hice dos semestres, terminé dos semestres de administración financiera en el Politécnico, claramente no me fue tan bien, digamos, claramente. Hay que mirar el registro y control de esas notas. ¿Qué balance dejaste? Dime, 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 dime. Hay que mirar el registro y control de esas notas de esos dos semestres de la administración. Yo pensaría que es mejor no revisarla. De ahí, cuando yo terminé el segundo semestre de administración financiera, sabía que estaba perdiendo mi tiempo en lo que no me gustaba, y en lo que realmente tampoco era bueno, evidentemente. Decidí inscribirme en comunicación social, y efectivamente me gustó la facultad, me gustó los profesores que tenía, me gustó los compañeros que comencé a conocer, la gente que comencé a conocer, y sabía que estaba en lo mío, sabía que estaban que arreglaban lo mío, y afortunadamente comencé a hacer mi carrera en el Poli sin estar 100% seguro de lo que iba a pasar a mi futuro, porque nadie se adivino, pero sí me metía en todas las actividades que podía estar. De hecho, terminé presentando el piloto para un noticiero de la universidad, y eso me fue como enamorando más, ¿no? Me gané en varios concursos, de hecho, dentro del salón, para dirigir proyectos de televisión, y pues uno sabe cuando está en lo que a uno le gusta, uno lo identifica, uno lo sabe, y me encantó, y me fue... Claro. Cuando tú llegas a Comunicación Social, te encuentras con tu decano, al cual te haces muy amigo del decano, y lo recuerdas con mucho cariño, a Carlos Augusto García, que en este momento nos debe estar viendo Carlos Augusto. Le mando un abrazo a Carlos Augusto, si nos está viendo. Es más, donde no me esté viendo, le digo qué pasó, mi hermano, es para que estuviera conectado. Con Carlos Augusto nos entendimos muy bien, una persona muy querida, de hecho, nos hemos encontrado un par de veces en Bogotá por temas de la vida, por casualidades, no porque nos hayamos puesto una cita, y un tipo queridísimo, Carlos Augusto, un tipo queridísimo, de hecho, creo que no le generé nunca dolor de cabeza, nunca fui el mejor estudiante, nunca lo fui, porque nunca me he... nunca he considerado que fui el más pilo, pero sí era... pero sí... pero no era conflictivo, y me gustaba hacer las cosas que me tocaba hacer, los trabajos, me gustaba participar, y con Carlos Augusto nos entendimos muy bien, él como decano y yo como alumno. Trabajos que te ponían Mireya Varón, que te ponía Alfonso Llerena, profesores, que todavía están con nosotros y que recuerdas con mucho cariño. Claro, claro, con Alfonso Llerena nos escribimos, todavía por ahí de vez en cuando y de cuando en vez, nos saludamos por Facebook, con Mireya Varón, yo creo que si a ella le preguntan, yo creo que si a ella le llegan a preguntar a alumnos que recuerde con cariño, yo pensaría que podría estar el realista de los que ella recuerda con mucho cariño, porque ella era una profesora muy estricta, era una profesora muy estricta, y de hecho en alguna ocasión tuvimos un medio un medio medio roce, porque me me pilló ella tratando de hacer trampa para un examen, ella me pilló y a raíz de eso, ella es muy estricta, ella es muy estricta, y a raíz de eso que me pilló haciendo trampa, hablamos fuera del salón, confrontamos las cosas, las hablamos, le dije mi posición de por qué yo estaba en esa ocasión haciendo trampa sin justificarlo, porque trampa es trampa, pero lo hablamos y a partir de ese momento hicimos una amistad increíble con Mireia, no te imaginas la amistad que hicimos con Mireia durante todo el proceso de la carrera, de hecho ella nos daba en segundo, tercer y cuarto semestre, y sin embargo se acabó las materias con ella y seguíamos hablándonos en la universidad. Claro, qué dicha, bueno, pero cuando estabas estudiando y haciendo tus estudios eras un emprendedor porque querías tener ingresos extras y entonces creaste empresa, hiciste un emprendimiento, tu primera y tu primera empresa fue vendiendo rosas, ¿cómo fue eso? Estás bien dateado, estás bien dateado, Hicimos la tarea, Hicimos la tarea. Hizo la tarea muy bien, muy bien, muy bien. No, básicamente yo creo que la gran como la gran mayoría a veces de personas que llegamos a Bogotá a estudiar y que tal vez no tenemos los suficientes recursos como uno quisiera tenerlos en el momento, pues hermano, yo me dediqué a ir a los cultivos de flores que quedaban por el pueblo de La Calera y me iba tipo 4, 4 y media de la mañana una o dos veces por semana me iba y compraba rosas. Me acuerdo, me acuerdo que yo me iba hasta allá hasta los cultivos y compraba el paquete de 25 rosas lo compraba a mil pesos, compraba el paquete de 25 rosas en los cultivos, compraba rosas rojas, amarillas, rosadas, compraba de todos los colores habidos y por haber y entonces que el tallo fuera grueso, que estuviera duro en la cabeza, en fin, iba a comprar los cultivos y resulta que yo bajaba con toda esa cantidad de flores y las empezaba a repartir a gente que yo había en los semáforos pidiendo plata, les comencé a decir ven, porque en vez de pedir dinero yo te dejo a ti unos 6, 8, 10 ramos de rosas, te los dejo a esta hora y como yo yo ya los había visto que ellos duraban hasta por la tarde ahí, ellos les decían yo paso en horas de la tarde y tú a mí me respondes por cada ramo, tú me das a mí 2,500 pesos para que tú lo vendas a 3,500 y te ganes 1,000 pesos por paquete, entonces esa era mi labor y tuve ese negocio como por 6 meses tal vez o 8 meses y llegué a vender, te cuento que yo llegué a vender diario en distintos semáforos llegué yo a distribuir más o menos unos casi unos 150 paquetes semanales entre 150 a 170 paquetes de 25 flores hasta que un día hasta que un día bajo a hacer mi recolecta normal a pedir mi dinero en mis flores y vaya sorpresa que no me encontré con ninguno de los vendedores ese día todos se pusieron de acuerdo porque entre todos se conocen son como familiares o amigos o primos yo no sé pero ninguno estaba ese día me robaron todas mis flores me robaron las canastas que yo les daba donde les entregaba las flores me robaron todo y quebró mi primera empresa hasta ahí fue la primera empresa hasta ahí me llegó pero bueno son anécdotas son anécdotas muy agradables y de recordar así ya con sonrisas hoy en día reírnos un poco de esas de esas historias pero seguiste muy crucioso trabajando cierto como nos gusta que sea la gente del Politécnico porque estos somos emprendedores el Politécnico es una familia maravillosa y hoy estamos muy contentos por ejemplo de estrenar este programa y hacerlo contigo porque desde Bienestar Universitario la Jefatura de Cultura todo el equipo de Bienestar pues nos gusta trabajar para resaltar todos esos valores de personas maravillosas como tú cierto y cuéntanos ahora Erick cómo fue ese trabajo que tú hiciste porque cuando tú llegaste al semestre donde ya te correspondía hacer prácticas vas a Caracol vas a Resene pero las puertas te las abren en City TV cómo fue esa llegada a City TV para hacer prácticas ¿no? Sí, sí, sí así fue así es como lo están diciendo Juan yo recuerdo que como lo dije ahorita en un principio siempre me llamaba la atención los medios porque tú sabes que en comunicación social y periodismo depende del énfasis que tú escojas puedes trabajar en un medio de comunicación o puedes trabajar en empresas y no precisamente tiene que ser en radio o en prensa o en televisión en la rama de la comunicación hay mucho por hacer ¿no? pero yo siempre apunté a los medios de comunicación fui a a varios a varias emisoras fui a varios canales fui a varios periódicos y en últimas recuerdo que yo pasé mi hoja de vida en el canal City TV la entregué me puedo equivocar pero la entregué en si no estoy mal la primera en la primera semana de diciembre año 2003 y la sorpresa fue que yo tenía ya todo mi viaje organizado para irme de vacaciones a Cartagena a pasar todas mis vacaciones hasta enero hasta el día de enero en Cartagena a estar con mi mamá acá y resulta que me llamaron como el 7 de enero el 6 de enero 7 de enero me llamaron para iniciar prácticas el 10 de enero dentro del canal me llamaron y me dijeron Eric usted pasó una hoja de vida acá y en este momento estamos necesitando tenemos una vacante del del practicante que se va del programa arriba a Bogotá y se va el 9 de enero usted está disponible para arrancar sus prácticas el 10 de enero y yo con tiquetes comprado con todo comprado para Cartagena y pues nada todo listo todo listo acepté el reto lo acepté y me quedé porque los medios de comunicación realmente no descansan los canales de televisión trabajan 24 7 del 1 de enero al 31 de diciembre literal entonces pues yo nunca pensé que me iban a llamar en diciembre nunca y resulta que eso fue ahí mismo y ahí comenzó mis prácticas el 10 de enero el 10 de diciembre del 2003 sí y fue una experiencia muy bonita que te dio la oportunidad de conocer personas importantes dentro de los medios como Yalena Jacome como Iván Parra quienes también te apoyaron y te ayudaron mucho para para ya quedarte ya no como practicante sino ya quedarte en propiedad como uno de los presentadores y de los reporteros del canal así es así es así es yo yo terminé mis prácticas a los 6 meses pero yo creo que ahí es cuando cuando uno como persona comienza a labrarse su propio destino o camino porque hay dos formas de pasar prácticas dentro de una empresa yo vi muchos practicantes que entraban al canal y realmente los veía entrar y así como entraban así mismo salían así como entraban así mismo salían pues como que no le ponían mucho empeño al tema sino simplemente la labor que le ponían y hasta ahí yo siempre iba un poco más allá yo siempre estaba investigando cómo hacer las cosas cómo era el trabajo de un director realmente cómo era el trabajo de un presentador realmente cómo era el trabajo del camarógrafo realmente cómo era el trabajo del asistente de cámara del asistente de sonido del switcher yo preguntaba de todo y yo miraba todo todo el tiempo y tanto así que yo entalé una gran amistad con Yalena Jacome pero una amistad increíble nos hablamos por lo menos una vez a la semana de hecho estamos dentro de un grupo nosotros y hablamos con Clarita Estrada también una gran amiga y bueno y yo le decía a Yalena enséñame a hacer entretenimiento porque ella presentaba entretenimiento en ese momento ella me dijo bueno si quieres aprender anda conmigo para arriba y para abajo y eso comencé a hacer con Yalena me empezó a llamar la atención la parte del entretenimiento y cuando termino mis prácticas yo había hecho muy buena empatía con la directora María Teresa Santos con Iván Parra Parrita que era el conductor del programa y Iván yo hablé con María Teresa y le dije no me quiero ir del programa se acaba mi práctica pero no me quiero ir contrátenme le dije contrátenme en lo que sea en la vacante que exista pero no me interesa el sueldo le dije en arriba Bogotá en arriba Bogotá le dije no me interesa el sueldo contrátenme María Teresa que era la directora María Teresa Santos le dije María Ti contrátenme mi vida contrátenme habíamos instalado una amistad bonita y me dijo voy a hablar porque creo que el que maneja el híbrido al aire del programa sale del programa y entonces ahí realmente nació mi carrera contestando el híbrido al aire las llamadas al aire ahí nació realmente mi carrera porque me contratan con un mínimo y resulta que con Iván Parra Parrita hicimos una amistad increíble y para ponerte el ejemplo más claro y ser lo más breve posible en las llamadas yo estoy aquí donde tú me vives con el teléfono al aire todo el tiempo cuando estaba la llamada a espaldas mías estaba Iván Parra Parrita presentando el programa en directo las cámaras me enfocaban siempre en mi espalda a mí me llamaban la espalda más famosa en la televisión porque siempre salía en mi espalda y en una de esas que yo siempre fui muy amable con todos los televidentes siempre fui completamente amable y los atendía muy bien al teléfono y cuando los pasaba al aire los televidentes empezaron a saludarme me mandaban saludos en ese momento Iván Parra comienza a decirme al aire Eric te mandaron un saludo yo escuchaba y él me decía volteate y saluda yo me volteaba y hacía así en un momento determinado me pasan un micrófono como a las tres semanas porque ya eran saludos casi que a diario y me pasan un micrófono y me decían tenlo ahí para cuando te saluden los televidentes tú te volteas y saludas hola ¿cómo estás? para que te puedan escuchar y así nació mi personaje siendo la espalda más famosa de arriba de Bogotá y nació mi personaje y cuando a Yalena Jacome le llaman del canal RCN Iván Parra Parrita habla con María Teresa Santos y le dice Mariate yo creo que la figura para presentar entretenimiento es Eric porque ya tiene un personaje que se creó y la gente lo reconoce ya y los televidentes lo quieren entonces María Teresa Santos me dice a mí un día Eric ¿verdad que tú quieres presentar entretenimiento? yo le dije Mariate es mi sueño presentar entretenimiento y estoy preparado yo le asistí a Yalena Jacome durante seis meses me dice Mariate bueno Eric Iván McAllister el presidente del canal quiere una mujer presentando entretenimiento no quiere un hombre yo ya hablé con él y me dijo lo siguiente que si tú quieres presentar entretenimiento entonces si tú dices que sí vas mañana en directo al aire a presentar entretenimiento tres notas sacadas por ti y así fue me tiraron a quemarropa me tiraron a la candela a quemarropa y María Teresa Santos me dijo Eric te vas mañana entonces ya que me dijiste que sí pero ojo que va a estar el presidente viéndote yo le voy a pedir la opinión a otros directores del canal de los otros programas que te miren para que me den tu opinión para que me den la opinión de cómo te ven y pasan dos cosas Eric o lo haces bien y te quedas o te quemas y más nunca en este canal te van a dar la oportunidad y así fue me lancé al aire gracias a Dios me fue bien obviamente hayan que corregir cositas y ya hermano gracias a Dios al sol de hoy llevo 16 17 años consecutivos en medios de comunicación estando vigente todo el tiempo sin estar por fuera qué bueno sí porque hay un momento en que ya sales de arriba a Bogotá pero pasas a Bravísimo sales del canal pero vuelven y te enganchan porque te quieren ahí como presentador comercial en Bravísimo que es uno de los programas bandera de uno de los programas más importantes que tiene el canal y ahí estás en Bravísimo empezando otra etapa en tu carrera así es así es así es Juan cuando yo yo duré dos años presentando entretenimiento en arriba a Bogotá y en ese momento hay un hay un cambio en toda la estructura del canal que cambian la presidencia sale Iván McAllister como presidente del canal entra Lorencita de Santa María y como dice el dicho Escoba Nueva va re bien entonces pues ella vino con su comitiva cambiaron a casi todos los directores del canal cambiaron a casi todos los presentadores del canal entre esos salí yo y ahí sí como dice el dicho pues las rocas no son malas lo malo es no estar en ella ella trajo a su gente salí yo y la despedida fue en la casa de María Teresa Santos la despedida de los que salimos del programa y resulta que ahí conocí a Ciel Aguilar que es uno de los productores más importantes de novelas en el canal Caracol y y a Ciel Aguilar en el medio de la fiesta y la cosa me llega y me dice oye no te conozco pero vi tu despedida al aire hoy que llevaron mariachis y hubo lágrimas y de todo y que sí la verdad me dio duro la despedida y me dice ¿sabes qué? ¿tú sabes o entiendes de producción? yo le dije claro yo me hubiera dicho yo hice todo el curso completo en el canal desde que comencé como practicante a mirar todo y eso es lo importante cuando alguien hace una práctica de no quedarse con lo que te dicen sino ir más allá y aprender y le dije claro yo sé de producción me dijo pues bueno te espero el lunes en Caracol mi extensión es tal mi teléfono es tal te espero a las 8 de la mañana pregunta por mí y quiero que seas el próximo productor de una novela que voy a sacar en Caracol y así me quedé en Caracol y esa novela esa novela te dio mucho mucho éxito también porque empiezas a ir prácticamente otra etapa dentro de la carrera ¿verdad? ya siendo ya maestro de ceremonias de muchas empresas y siendo presentador comercial de City TV del programa en Bravísimo y de ser modelo para comerciales de televisión llega a esa etapa de la producción que es una etapa muy bonita y muy interesante también de producciones importantísimas La Saga La Saga por ejemplo La Saga que fue una producción muy grande es otro mundo es otro mundo es otro mundo ahí no estaba delante cámaras estaba detrás de cámaras pero pero estás en todo un mundo que es mágico es una caja mágica la televisión es una caja mágica y ahí estaba como productor de 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 en Caracol hice dos novelas tuve la fortuna de hacer la saga que fue muy conocida en Colombia y hice otra que se llamó El Vuelo 1503 fue una etapa muy bonita de mi vida donde viajé por distintas ciudades de Colombia con el canal donde tenía que estar yo era como el eje central de todo lo que es hacer una novela porque yo tengo que estar conectado todo el tiempo con todos los actores y actrices tengo que estar conectado con la parte del director y los directores los dos directores de la unidad 1 unidad 2 los asistentes de dirección tengo que estar pendiente también de la mano de la gente de todo lo que es la logística de 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 la novela tengo que estar de la mano también de toda la parte de maquillaje tengo que estar pendiente de la gente de ambientación y porque todo gira en torno del productor entonces otra etapa muy bonita de mi vida donde trabajamos a veces en las noches trabajamos a veces en las mañanas trabajamos a veces en las madrugadas y es otro campo completamente distinto pero muy bonito también de la televisión estando en caracol que me van a dar la tercera novela me llaman de bravísimo para presentar la parte comercial de bravísimo y estando ahí me abren el campo y me dicen que para ser presentador comercial de bravísimo arriba a Bogotá y decir noticias y actualmente sigo siendo presentador comercial de estos tres programas y a la vez se me abre un ramillete como lo dices tú que me llaman de otras empresas para ser maestro de ceremonia porque ya la cara comienza a ser reconocida en la parte comercial y eso me abre ese campo me abre el campo de ser maestro de ceremonia para muchas empresas y como maestro de ceremonia llevo alrededor de unos 12 13 años nunca he parado tampoco en ese campo que bueno es una experiencia muy bonita la presentación de eventos también todo hace parte de ese mundo maravilloso de la comunicación social los que somos comunicadores que lo vivimos y que lo experimentamos es una sensación maravillosa mira qué rico hemos charlado y ya llevamos media hora ya estamos en la mitad de nuestro primer programa de conexión talentos un espacio que bienestar universitario de la jefatura de cultura con mucho cariño trae para todos ustedes trayendo estas historias estas anécdotas y a estos personajes maravillosos que hacen grande el nombre del Politécnico Gran Colombiano pero Eric no solamente eres maestro de ceremonias presentador comercial estás en la televisión también llegaste al mundo y al mundo maravilloso llamo yo porque como periodista si tuviera yo que escoger alguna de las ramas por llamarlas así es la de la radio yo amo la radio me parece un mundo maravilloso y ahí también llegaste tú porque Todelar te busca te llama y te dicen aquí hay un espacio que tenemos que renovar hay que empezar de ceros otra vez y queremos que seas tú el que lo haga ¿cómo es ese trabajo en Todelar? con esos programas tardeando que tenías también ahí en Todelar cuéntanos una tarde estoy en mi casa me suena el celular eso fue alrededor de hace unos 5 años tal vez puede ser si no me falla la memoria y estoy en mi casa me entra una llamada al celular y me dicen Eric ¿cómo estás? ¿hablas con fulano de tal? y yo hola ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? muy bien me gustaría hablar contigo no sé si tengas tiempo para que nos reunamos yo perfecto claro que sí fui a Todelar me senté y básicamente lo que me cuentan es que hay un programa que estaba el rating estaba completamente caído completa completamente caído el programa y es un programa que se llamaba Salud, Belleza y Algo Más y me dicen que toca modificarlo completamente que si yo era capaz de aceptar ese reto de dirigir un programa de radio y conducir el programa de radio ser el director del programa y conductor resulta que los primeros pinitos de la radio lo hice con mi gran amigo Iván Parra que en paz descanse en la ventana de Caracol Radio yo me le pegaba a Iván Parra y me iba para su programa de radio allá en Caracol sobre la séptima allá yo iba algunas tardes no iba siempre pero sí una vez a la semana o cada 15 días iba y yo me le metía a la cabina de radio y me dejaba autorización yo le decía Iván yo quiero ir hoy a tu programa y me decía claro ven y él me dejaba autorizado y ahí nos sentábamos con Iván Parra Parrita Clarita Estrada Frank Solano bueno ahí nos sentábamos varios y yo me sentaba en la mesa sin ser de la nómina o sea yo llegaba literal de regalado porque la radio también siempre me llamó la atención pero nunca había tenido la oportunidad de estar en radio y estando ahí que yo iba a aprender y a conocer ese otro mundo que es completamente también distinto aprendí muchas cosas y muchos tipsitos y le aprendí mucho a Iván Parra de cómo tratar a los entrevistados cómo hablarles le aprendí muchos tipsitos a Iván Parra y cuando me llaman y me ponen ese reto yo dije claro claro que sí lo tomo le cambié el formato cambié el nombre del programa lo llamé tardeando era un programa que era de hora y media al aire y era un programa que aparte que le había bajado el rating ya la pausa comercial no se movía mucho y ese era mi gran reto ese era mi gran reto empezar a subir el rating y que comenzaran a caer en el programa otra vez y que entrara y que entrara otra vez la pauta que entrara gente a pautar en ese programa y eso hice estuve dos años con ese programa acepté el reto me fue muy bien cogí un programa que cuando me lo entregaron en rating estaba por no decir 100% caído y lo dejé casi que al 1000% de rating el programa cuando ya entregué el programa después de dos años ya me sentía agotado porque no tenía descanso trabajaba de lunes a lunes literal fue una parte muy bonita de mi vida estuve muy agradecido porque literal salía yo todos los días en ese momento yo era imagen de cuatro marcas en ese momento que pautaban en Canal 1 y pautaban en City TV y pautaban en Caracol entonces yo tenía que correr desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana estaba corriendo dentro de esos 3 canales en City TV presentando los productos corría después para Canal 1 y en ocasiones me tocaba correr también para Caracol y a las 11 y media de la mañana estar en el programa yo siempre llegaba 15 minutos antes o 10 minutos antes me sentaba con mi mesa de trabajo yo dejaba todo listo desde el día anterior pero siempre pasan cosas nuevas por noticias que pasan en última hora entonces llegaba con mi mesa de trabajo muchachos bueno acabó de pasar esto acabó de suceder esto usted me trajo las noticias que me dijo que iba a traer sí traje esto Erick traje esto lo otro nunca me gustó que me dijera en jefe siempre detestaba esa palabra siempre me decían por mi nombre Erick 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 yo a todos los trataba también como bueno compadre mi llave trajiste esto pulanita trajiste esto trajimos toda la mesa de trabajo y arrancamos a las 11 y media en punto el programa hasta la 1 de la tarde y de ahí me tenía que reunir en ocasiones con clientes que me llamaban como maestro de ceremonia para sus eventos entonces estaba de lunes a lunes trabajando porque los fines de semana era con bravísimo en la parte comercial también y bravísimo es sábado y domingo entonces no estaba descansando ningún día y ya después de dos años de ese ritmo tan fuerte muy bendecido y muy agradecido ya tocó hacer una pausa en el camino un alto en el camino claro que sí hoy tienes 41 años felizmente casado con una señora muy bonita que la vemos ahí que te está acompañando la vemos ahí en el fondo y con dos hijos maravillosos ya un poco como lo dices tú muy activo pero igualmente un poco más reposado ¿cómo te ves profesionalmente en este momento Erick? mira yo me siento muy agradecido con mi carrera y como en todas en todas las carreras uno debe entender que hay altos y hay bajos como en todas las carreras yo soy independiente presentador comercial independiente de hace más de 16 años y hay momentos en que tienes demasiado trabajo hay momentos que el trabajo baja pero siempre hay un apoyo como la ves allá atrás del apoyo se llama Paola que es siempre la que me está motivando es la persona que te apoya que está a tu lado y con ella también hemos hecho otros emprendimientos ella trabaja para su empresa y entre los dos arrancamos a trabajar en un emprendimiento ahora que pasó todo el tema de pandemia entonces yo creo que uno todo el tiempo tiene que estar también reinventándose que es una palabra tal vez muy trillada en estas épocas pero pero es muy cierto uno no puede quedarse siempre en lo mismo entonces uno siempre tiene que ir reinventándose y a futuro yo me veo de hecho monté una productora hace poco con un amigo para hacer cosas también como independiente compramos unos equipos ya empezamos a grabar comerciales para televisión que están saliendo actualmente en televisión ya empezamos a grabar con mi esposa hicimos otra empresa muy aparte de lo que es comunicación social muy aparte sobre un campo que no conocía en mi vida completamente desconocido como ingeniera ella es ingeniera y entonces arrancamos un proyecto para venderlo en otros países un tema de ingeniería que se llama con guantes dieléctricos nada que ver con nuestra profesión pero yo creo que uno nunca puede quedarse solamente con una sola cosa el hombre tiene que ser de mente abierta y recibir distinta información y aprender de todo un poco aprender de todo un poco eso hago y a futuro lo que siempre he hablado con mi esposa es que quiero hacer mis propios comerciales con calma con tranquilidad con la productora que monté con mi amigo también tener nuestra propia empresa con mi esposa que la estamos trabajando ya que ya está funcionando que se comenzó en plena pandemia y es una empresa como te lo comenté de guantes dieléctricos la cual ya ya se vendió en distintos países la empresa y a eso me quiero dedicar hacer mis cosas de televisión pero con calma sin estrés porque yo creo que uno tiene que disfrutar cada proceso y va a llegar un momento que tú ya quieres dedicártelo a tus hijos y a tu familia pero sin el corre que corre que a veces nos toca en la vida eso es claro igual el público es muy agradecido porque cuando se encariñan con un presentador con una persona siempre la esperan la respetan la admiran y le dan ese lapso de tiempo de descanso para no quemarse uno y tampoco cansar a las personas ¿verdad? entonces es bueno también que vayas poniendo en práctica los dos semestres que hiciste de financiera en el Politécnico Gran Colombiano eso es que aquí la querida Paola el coco el cerebro de los números yo sé sumar yo sé sumar no me gusta restar en los negocios yo sé sumar ella se encarga absolutamente de toda la parte financiera y así es trabajamos en equipo los dos y algo muy importante que sí me gustaría Juan y aprovecho la oportunidad para compartirlo y repartirlo acá entre los comunicadores sociales que en este momento tal vez nos ven nos acompañan o los que están comenzando su carrera es que siempre hay que hacer un sello hay que hacer un sello uno nunca puede ser igual que todas las personas nunca porque si eres del montón y eres igual pues básicamente no vas a llamar la atención y para llamar la atención hay que hacer la diferencia claro pero para llamar la atención no digo que hay que que toque hacer locuras y ser vulgar no 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 yo recuerdo que mi sello en la presentación y así me conocen todos los presentadores y me maman gallo con eso me toman del pelo absolutamente todos Carlos Calero cuando me encontramos me toman del pelo con eso Marcelo Cezán Sandra Mazuela Mónica Hernández todos mis amigos que cuando nos encontramos me toman del pelo y me pegan un grito y siempre me dicen hola hola y nos vemos más adelante chao chao porque yo siempre saludo de esa manera y me despido de esa misma manera y ese fue mi sello que yo puse en televisión hace más de hace más de 17 años y con un tiempo de un tiempo hacia acá yo he visto a varios presentadores que tratan de hacer ese mismo sello pero la gente sabe y me recuerdan a mí por ese sello siempre de hecho te gustó si yo siempre saludo en mis comerciales hola hola los amigos como están y comienzo a hablar en mi carreto y cuando voy a despedir siempre digo y nos vemos más adelante chao chao y siempre un sello muy personal y ese es mi sello y hoy por hoy lo veo a algunos presentadores de distintos canales perfecto cada quien hace lo que quiere pero la gente me conoce a mí por ese sello y la gente a veces en la calle cuando estoy caminando a veces me gritan chao chao entonces eso es lo que hace la diferencia y lo que tú dices Juan la gente recuerda la gente te espera y cuando vuelves a estar en medios de comunicación o por Instagram o redes sociales que se mueve muchísimo que este es el otro trabajo que yo hago hoy por hoy también es eso es recordación generar recordación por algo propio por un sello por algo que seas tú y yo soy como soy soy caribe soy costeño y puse mi sello a la hora de estar frente a una cámara y me decías que hablando de ese público y de las personas que te ven me decías fuera de cámara por decirlo de alguna forma me comentabas que tú estás quieres que pongamos tu Instagram que digamos tu correo electrónico por si algún estudiante alguna persona en nuestra universidad del Politécnico Gran Colombiano en nuestro querido Poli se quieren contactar contigo para pedirte un consejo para hablar contigo tú estás presto para ellos repíteles por favor esos datos cuál es tu Instagram y tu correo para que todos nuestros seguidores porque estoy muy contento estoy aquí con mi celular en mano y tengo aquí un montón de mensajes de varios compañeros de todos los amigos de la familia Poli que me están escribiendo nos están felicitando te están saludando todos me dicen salude al invitado que chévere que buenas anécdotas todo lo que nos estás contando acá está mi jefe Juan Carlos Rivera también está súper atento y contentísimo con este proyecto todos los compañeros como te digo dinos tu Instagram y tu correo Erick mira mi correo electrónico es arroba Erick Aguirre Erick con 6k Erick Aguirre guión bajo a ese es el Instagram mío el Instagram mi esposa siempre está pendiente de todo el Instagram está atento muy bien gracias Paola gracias Paola voy a ponerlo aquí en letra de niño chiquito la letra nunca fue lo mío pero ahí está arroba Erick Aguirre guión bajo a perfecto ahí está ahí lo vemos escribí con muchísimo gusto les puedo dar ideas les puedo asesorar les puedo resolver inquietudes y esto es una carrera muy bonita bastante a través de esta carrera he conocido a mucha gente he tenido tengo grandes amigos he conocido ciudades que me han llamado de novelas para participar en novelas también he hecho muchas cosas hacer presentaciones pequeñas en novelas que son campos que yo nunca había experimentado y salen salen cosas divertidas y yo me gozo todo en la vida yo creo que todo en la vida en la vida Juan es gozárselo es divertirse y hacer el trabajo con seriedad cuando yo hablo que hay que presentar entretenimiento la gente piensa que yo solamente perdón la palabra pero que mambo gallo todo el tiempo y el entretenimiento hay que tener mucha seriedad y hay que saber presentarlo hay que saber hay que estar informado en mis presentaciones comerciales hay que saberlas dar hay que respetar al público hay que dar una información que sea veraz sobre el producto que tú estás presentando hay que tener credibilidad y yo me gozo todos los procesos me gozo absolutamente todos los pasos que he dado en esta carrera y sobre todo la humildad porque tú eres una persona muy humilde muy cercano y es algo que agradecemos porque repito lo que he dicho ya varias veces eres de los talentos Poli de estas personas que enorgullecen es la misión que hace la universidad de sacar esos profesionales idóneos como tú que llegan lejos y que dejan repito muy en alto el nombre de nuestra institución y hablando de la institución cuando tú ya hoy día que ya eres reconocido y que has hecho tantas cosas maravillosas como nos las has contado cuando te sientas ahí en ese balcón mirando la la playa ahí en que estás en Cartagena y recuerdas el Politécnico no colombiano cuando te dicen Poli ¿qué sientes? ¿qué recuerdas? ¿qué revives en tu corazón? Mira yo tengo las mejores anécdotas de la vida en la universidad de hecho mi mejor amigo lo conocí en el Politécnico y lo conocí en la administración financiera cuando te llamamos administración financiera y es mi mejor amigo hoy en día de hecho estuvimos en la finca de El Amor hace que como un mes 20 días más o menos compartimos todo el tiempo y yo siempre le digo a mis hijos a Tommy y a Simón siempre les digo miren cuando estén en el colegio gócense el colegio porque en esa etapa de la vida va a conocer unos amigos tuyos pero cuando estés en la universidad los amigos que conoces en la universidad son los que van a quedar para toda la vida los amigos que están en la universidad y cuando comenzamos la carrera ya de comunicación social tengo muy buenos amigos muy buenos amigos de comunicación social que me llaman muchas veces para compartir para encuentros me llaman para cumpleaños me llaman a veces a pedirme consejos precisamente a veces me llaman a tomarme el pelo a veces me mandan fotos de cuando me ven presentando que casualmente estaban cambiando el canal y me vieron entonces me mandan fotos los amigos de la universidad son amigos para toda la vida y yo en la universidad tengo mis mejores recuerdos porque allá tomé del pelo como cualquier persona que tiene 18, 20, 22 años yo me molesté mucho en la universidad molesté demasiado me encantaba la universidad la gente que estaba en la universidad era una gente chévere Carlos Augusto era un decano joven era un decano joven todavía se debe ver joven todavía sigue igualito él es come años está igualito come años entonces la gente que tenía la decanatura era gente joven entonces era gente con la que tú te hablabas por decirlo de tú a tú por decirlo de alguna manera te escuchaban te oían te respondían te entendían entonces la universidad yo la pasé muy chévere yo la pasé muy muy chévere mi paso por la universidad tengo los mejores recuerdos de hecho recuerdo ojalá vuelvan esos tiempos recuerdo que hubo una época que hacían conciertos dentro de la universidad hacían conciertos como cada 15 días han montado una carpa en Escafé no sé si tú recuerdas y hacían conciertos y los arrepioperados todo esa gente estuvo claro ¿cómo que se llama este artista Alex Sintek yo le contaba a mi esposa eso Alex Sintek tocó en la universidad mejor dicho y muchos artistas y nosotros le decíamos en esa época el Poli Hollywood le decíamos le decíamos el Poli Hollywood le decíamos sí son unas épocas unas épocas muy bonitas el Poli tiene muchas historias y tú las viviste todas de una manera intensa desde cuando teníamos que estar en las esquinas en los paraderos para poder tomar el bus y subir ¿recuerdas? claro 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 son épocas hermano son épocas muy chéveres muy divertidas los profesores eran profesores queridos también tenían que ser estrictos pues porque tenían que ser estrictos en algunas ocasiones pero eran profesores muy queridos eran profesores que te entendían como alumno como persona joven yo recuerdo como lo dije en un principio lo mío nunca fue la matemáticas y cuando yo comencé a ver estadísticas en comunicación social pues claramente no me iba muy bien y yo recuerdo que perdí la primera vez la segunda vez pasé tan bien y llega la profesora y me dice se me escapa el nombre de esa profesora hombre que la recuerdo la recuerdo tanto y se me escapa el nombre me dice ella la tercera vez que la estaba viendo fue la única materia que a mí me fue que repetí fue la única de eso yo toda la pasaba súper bien y ahí me dice ella y es que Eric mira porque la tercera vez también la iba a perder la perdía alta pero la perdía la perdía como en 2-8 la perdía legalmente legalmente la perdía como en 2-8 y llega ella y me dice Eric mira yo he hablado con todos los profesores y todos me hablan muy bien de ti yo no te voy a dañar tu carrera te voy a ayudar dejándotela en 3 y me mostró mis calificaciones me dijo mira matemáticamente te quedan 2-8 pero te voy a ayudar porque no te voy a dañar tu carrera porque de igual manera tu carrera no se va a basar en lo que yo te estoy enseñando tu carrera es más enfocada en lo que los otros profesores me dicen que tú eres muy bueno y me ayudó imagínate entonces por eso le tengo tanto cariño a la carrera y tengo tanto cariño en la universidad yo la pasé muy bien yo me acuerdo los sándwiches de Wichy no sé si todavía existen ahí en la universidad o no desafortunadamente no ya no qué lástima yo me hice muy amigo yo me hice muy amigo de Wichy me acuerdo que vendía todos los sándwiches con el nombre de 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 fútbol de los equipos de fútbol no me son anécdotas yo tengo muchas anécdotas el Bayer era mi favorito el Bayer es muy bueno los Bayer eran lo máximo claro que sí recordamos épocas muy bonitas claro que sí hoy como ya profesional y ya con todo lo que has hecho cómo ves la educación universitaria la educación a nivel superior y cómo ves al politécnico dentro de ese concurso de todas esas universidades y que estamos atravesando una situación tan terrible como nos ha tocado la virtualidad en la cual afortunadamente nosotros somos pioneros en muchas cosas somos pioneros en la educación virtual en Colombia ya contamos con más de 55 mil estudiantes y tenemos uno de las fortalezas grandes es nuestro bienestar universitario a nivel virtual que es algo muy bueno tú tú como egresado de la institución cómo nos ves ya no como estar todo el día el día a día en la universidad cómo nos ves ya desde afuera de hecho Juan cuando hablas de bienestar universitario la universidad todo el tiempo desde mi época siempre le ha apostado mucho al tema de bienestar universitario siempre le han prestado mucha atención a ese tema y siempre ha sido un pilar dentro de la universidad el tema y el poli tengo que decirlo que a nivel nacional siempre ha sido muy fuerte y muy reconocido en el área de mercadeo y publicidad de hecho Andrea Serna estudió en la época cuando yo estaba en la universidad Andrea Serna estudiaba mercadeo en el poli y mercadeo y publicidad siempre ha sido muy fuerte en el poli siempre ha sido muy fuerte no sé si me equivoco en decir que es como la carrera fuerte o el pilar más fuerte del poli técnico yo los veo muy bien los veo muy fuerte al poli de hecho veo mucha publicidad del poli en todas partes y la gente siempre habla de ese sello el poli el poli el poli tengo entendido que cambió de dueño tengo entendido no sé si me equivoque o no cambió hace mucho tiempo no sé si me equivoque pero 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 ha sido muy fuerte y la veo en muchas publicidades al poli la veo en mucha publicidad demasiado y mucha gente que me escribe a veces cuando ven mis fotos en instagram o ven algunas imágenes que yo monto a veces me dicen oye ¿verdad que esto estoy hasta en el poli? me escriben por interno y yo sí yo soy regresado del poli entonces es chévere es una universidad que tiene sello que tiene marca y que tiene reconocimiento que eso es lo importante y ahora que hablábamos de el bus que nos tocaba en el paradero a las 53 o en el parque a las 54 o arriba en la quinta pues hoy tenemos un campus maravilloso el city campus un edificio en la 61 con un séptima bajito de la séptima donde está nuestro paradero con toda la seguridad para nuestros estudiantes un espacio bellísimo Eric que ya te invito para que lo conozcas para que lo compartas vidas esta experiencia y conozcas nuestro city campus que te repito es un edificio inteligente con una innovación espectacular y que sigue haciendo grande nuestra institución y que llegamos a mucha gente como te digo porque ya estamos desde la Guajira hasta Leticia de San Andrés Arauca y por todo el mundo porque tenemos estudiantes nuestros virtuales que se encuentran en Holanda en España en Francia en todas partes del mundo seguimos creciendo como tú dices somos una institución grande y evolucionamos pero gran parte de esa evolución y ese buen nombre que tenemos hoy día es gracias repito a personas como tú a talentos a esos funcionarios que le meten la ficha que trabajan incansable por el buen nombre a esos egresados que trabajan incansablemente y como tú decías gente famosa y reconocida por ejemplo les adelanto el próximo 8 de abril tenemos a un egresado invitado a este espacio Conexión Talentos que es Miguel de Narváez Miguel de Narváez ya también está confirmado y está feliz y él fue el que compuso nuestro jingle el que hizo la canción del poli y tenemos mucha gente como usted decía gente famosa como tú que trabajan en los medios y que la gente reconoce y que son sello poli y eso nos enorgullece hartísimo y por eso queríamos invitarte a este espacio que puedas tú el primero en participar del programa para que nos contaras todas estas anécdotas maravillosas que tienes todos esos recuerdos que compartes con nosotros el día de hoy y que pues hacen y van a ser muy grande este programa porque lo van a seguir viendo todos los jueves de todo el mundo y tú también nos vas a acompañar los jueves viendo este espacio Eric ya para cerrar ya para irnos despidiendo ya son las 6 y 54 el tiempo se nos fue se fue rapidísimo entonces ya para cerrar Eric si alguien un día te dice yo quiero estudiar comunicación social ¿dónde lo estudio y por qué? ¿tú qué le responderías a esa persona? de hecho esa pregunta me la escriben casi que a diario casi que a diario me preguntan mucha gente me escribe en Instagram y me dicen Eric yo quiero ser presentador Eric yo quiero ser como tú Eric yo quiero trabajar en radio Eric yo quiero trabajar en televisión me lo escriben y yo siempre les digo mire antes de preguntarme a mí que quieras trabajar en televisión o en radio o en el medio de comunicación que te llame la atención siempre les digo prepárate prepárate estudia no presentar no es para hacerle ante una cámara y hablar estudia la carrera siempre a todos les recomiendo estudia 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 y muchas veces me dicen esa pregunta que me acabas de transmitir tú Juan ¿y dónde puedo estudiar o dónde la estudio? y yo siempre digo mira yo siempre digo yo la estudié en el Projetín de Nicolán Colombiano y cada quien escoja la comunicación social la carrera que quiera pero yo estudié en el Projetín de Nicolán Colombiano es lo que siempre digo y siempre y siempre digo lo mismo estudien prepárense prepárense para estudiar la carrera por muy sencilla que la gente a veces la vea no es tan sencilla como la gente cree claro que sí y bueno ya para el cierre sé que nos está viendo Mireia Varón sé que nos está viendo Alfonso Yeren nos está viendo Carlos Augusto ellos están ahí es la oportunidad de decirles gracias por todo lo que te apoyaron y por todos esos consejos gracias por todo lo que me soportaron sobre todo Yeren Alfonso Yeren tiene que reírse mucho en este momento porque yo para los sistemas siempre he sido tronco siempre he sido tronco y Alfonso Yeren Alfonso Yeren siempre se reí me decía ay don Erick don Erick y siempre me tenía toda la paciencia del mundo y me ayudaba hombre le mando un abrazo enorme a Darío Castena a Mireia Varón a Alfonso Yeren a todos esos profesores que me dieron que me lidiaron también que me enseñaron le mando un abrazo inmenso un beso muy respetuoso para todos tengo los mejores recuerdos me enseñaron lo que lo que lo que hago hoy en día y pues bueno muy agradecido con el poli muy agradecido con mi carrera y de verdad que Juan aquí voy a estar todos los días o todos los jueves que me necesiten conectado con Conexión Talento el día que me necesiten con muchísimo gusto y contarles muchísimas muchísimas anécdotas que me han pasado delante de cámaras y detrás de cámaras que le suceden a todo el mundo como ataques de risa que no he podido controlar estando frente de cámaras me ha pasado y a todos nos pasa ¿no te mandaron en City TV nunca te mandaron a buscar el cajón de los mil voltios? sí claro claro y a veces el cajón de los autociclos sí y a veces me decían ven recogerme tráeme esos algodones que no sé qué y son cosas anécdotas que pasan que pasan entre los canales y entre los medios que los que estamos en los medios sabemos de qué hablamos todo eso hay que vivirlo todo eso hay que aprenderlo todo eso hay que vivirlo y realmente muy 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 agradecido con mi universidad muy agradecido con mi profesión es una profesión que quiero y respeto muchísimo y que realmente les doy las gracias a la universidad hoy fue la oportunidad perfecta porque creo que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo y lo digo hoy el día que la universidad me necesite allá en las instalaciones cuando pase todo este tema de pandemia para hablar con los alumnos para dar una charla para estar conectados con todos ahí voy a estar presente la quiero mucho muy agradecido también con Bogotá que es la ciudad que me lo ha dado todo y hombre por qué no devolver todo lo que he aprendido gracias a mis profesores que ahí están conectados en este momento ahí estoy firme y al pie del cañón un abrazo también a Carlos Augusto John Filler no sé si continúa en la universidad pero a todas estas personas que me acompañaron en su momento que me enseñaron un poco un poquito de cada uno de ellos pues hoy lo estoy poniendo en prueba delante de cámaras lo que aprendí con ellos a través de ellos y que muy agradecido ahí estoy siempre firme para lo que necesito al pie del cañón mi querido Juan claro que sí muchísimas gracias Eric por estar con nosotros por compartir todas estas palabras tan bonitas por haber pasado esta obra tan agradable que se nos fue volando y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron de la universidad y que no son de la universidad porque muchas personas amigos están viendo este programa a todos muchas gracias y los esperamos el próximo jueves donde vamos a tener a nuestro vicerrector académico el doctor Gabriel Angulo que también nos va a contar todo su paso por Europa sus estudios y toda esa dinámica y todos esos proyectos que tiene ahorita al frente de esta importante oficina en el Politécnico Gran Colombiano a todos muchas gracias dime Eric dime te invito a que nos despidamos te invito a que despidamos como yo me despido en televisión con la siguiente frase claro que sí tú cierras el programa no 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 vamos a hacer los dos al tiempo tú cuentas yo siempre digo y nos vemos más adelante chao chao cuenta hasta tres y los dos lo hacemos al tiempo dale cuenta hasta tres listo uno dos tres nos vemos más adelante chao chao gracias a todos chao 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 Gracias por ver el video.